La familia del pequeño Brandon de dos años presentó la denuncia formal vía judicial y lo hizo ante la fiscal de primer turno, la doctora Adriana Zampallo. Una situación bien difícil y particular se da en torno al asentamiento en predio de la estación de Afe en la ciudad de Mercedes, en el extremo oeste de la capital surianense. Un comité departamental de emergencias que se encuentra atado de pies y manos en virtud de que estas familias que fueron afectadas por el voraz incendio de las últimas horas están dentro de un predio estatal que pertenece a Afe. En Soriano también se mira con preocupación el escenario desatado en virtud de la ausencia de agua, de la falta de precipitaciones y este déficit hídrico que se está dando y que afecta a los cultivos de verano. Pensando en el año 2019, así culminó el decimoprimero encuentro internacional de músicos de Yaza la Calle en la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano. Un evento cultural en constante crecimiento que recibió miles de personas de todo el país sumado al importante número de músicos nacionales e internacionales que una vez más dijeron presente. El cruce de las rutas 2 y 105 frente a la localidad de Palmitas en el departamento de Soriano fue el escenario que dio cabida a una importante movilización y concentración no solo de productores sino también de vecinos del departamento y la región que decidieron sumarse a esta medida de lucha en busca de una mesa de negociación con el gobierno nacional. Más de 200 músicos están formando parte de este encuentro internacional que ya es un clásico la decimoprimera edición y en el transcurso de la semana por supuesto que seguirán sumándose bandas y músicos de diferentes países porque no solo los uruguayos forman parte de esta actividad netamente cultural hay de Argentina, Brasil, Francia, Estados Unidos, Croacia.